Y de este tema, casi excluyente, se está hablando en la provincia de Córdoba y se conoce en todo el país. El juicio a la mujer que le cortó el pene a su amante, Brenda Baratini, es la etapa de los alegatos. Y nuestro enviado especial es Sebastián Domenech. Hola Sebastián. ¿Qué tal, Lore? Buenos días. Sí, aquí hoy en la provincia de Córdoba es un día muy importante en cuanto a este caso, obviamente. Al juicio a Brenda Baratini, esta joven de 27 años, que recién en el resumen, incluso en este impacto, veíamos cada una de las alternativas en las que fue pasando justamente la investigación, este proceso judicial. Porque por un lado escuchamos a la madre de la acusada, que en ese momento era víctima de un intento de violación. Después no lo fue. Después esa fue la coartada de ella. Finalmente se supo que todo eso fue mentira. Ella misma lo reconoció. Y después todos, por lo menos me acuerdo en la cobertura de este caso, pero en la capital federal decíamos, y la versión era de que en realidad había celos, infidelidad, y era la venganza de ella. Tampoco existió eso. Y la versión final, y cómo se defiende de ella, es que todo esto lo hizo como una especie de venganza, porque ella era víctima del trato machista que él tenía, que él la trataba a ella como un objeto, que él difundía con sus amigos las imágenes de la intimidad entre ellos, porque ellos eran amantes. Cada uno tenía su vida. Ella, bueno, una pareja de hacía mucho tiempo. Él también estaba casado y demás. Ellos eran amantes. Y en ese marco es que ella dice que él difundía las imágenes de la intimidad entre ellos. Por eso, por venganza, por ser tratada como ella dice que era, entonces directamente planificó. Esto también está probado. Planificó el ataque que se trató. Según ella, y la defensa de herirlo, de, como ya sabemos, bueno, cortarle sus genitales directamente con una tijera de podar. Y, claro, pero ahora la acusación es el homicidio en grado de tentativa. Sí. Por eso, directamente en la primera etapa de este juicio se suspendió y se pasó a una segunda etapa que tiene que ver con el juicio por jurado. Mañana la ciudadanía, cuatro hombres, cuatro mujeres y dos jueces técnicos los que van a decir si este hombre es culpable o no culpable de la tentativa de homicidio o de las lesiones gravísimas, que es la otra acusación alternativa. Sí, si esta mujer es culpable de estos delitos, ¿no? Entendemos que la defensa de Brenda Baratini lo que quiere es bajar la calificación que, como vos decías, es homicidio en grado de tentativa para dejarlo a lesiones graves. Sí, eso, o sea, no quedarse con lesiones gravísimas, porque va directamente a lesiones graves, con lo cual están bajando bastante, por supuesto, la cantidad de potencial de años que puede llegar a estar en prisión, porque hay que tener en cuenta que la tentativa de homicidio tiene de 10 a 15 años de prisión. Por supuesto que la fiscal está fundamentando todo esto y hoy son los alegatos. En cualquier momento van a comenzar y vamos a escuchar a cada una de las partes, la fiscalía, después la defensa, por supuesto. Ya ayer pasaron todos los testimonios, las testimoniales, los médicos, todos, el novio de la víctima y demás que fueron prácticamente cerrando la investigación, hoy son los alegatos. Mira, si te parece vamos a escuchar la palabra, el testimonio de los dos abogados de Brenda Baratini, que de esta manera explican cómo la van a defender ahora en minutos nada más. Vamos a pedir un cambio de calificación legal a lesiones graves calificadas por alevosía y el mínimo que tiene, incluso baja aún más de las pretensiones que está pidiendo la fiscalía con este nuevo cambio de calificación legal a tentativa de homicidio. Es decir que con lesiones graves y solamente calificado por alevosía, ¿en cuántos años de prisión posiblemente pueda llegar a recibir en ese caso? Y el mínimo es de tres años e iba a un máximo de diez años, entonces es muy por debajo de lo que estamos hablando con la calificación que está planteando la fiscal en el día de la fecha, ¿no? La fiscal que investigó esta causa la investigó muy bien y se basó en dos testimonios que fueron el de la víctima y el del novio que tenía Brenda Baratini en ese momento y no le alcanzó, como se dice vulgarmente, para sostener una hipótesis de homicidio en grado de tentativa. Es decir, no le alcanzó para decir que la intención fue la de matar. Luego la fiscal de Cámara, sin que haya nuevos elementos, mantiene y modifica ella a este homicidio en grado de tentativa, a nuestro criterio en forma arbitraria e infundada, porque no ha pasado nada nuevo en el debate que justifique un cambio de lo que en su momento ya analizó la fiscal que estuvo un año entero investigando esta causa. Y eso sí nadie lo va a discutir al tema de que fue una cuestión premeditada la de consumar esta lesión que efectivamente consumó. Pero ella en esa misma agenda y en las páginas que consultó por internet, siempre buscó cómo cercenar, porque así lo dicen las páginas, el pene de un hombre. ¿Por qué buscaba esto? Ella buscaba porque fue una especie de venganza por sentirse inmullada y cosificada por el trato que él le dispensaba, por la publicación de fotos y videos que sí existió, porque las contradicciones son de las más diversas. ¿Fueron probadas las publicaciones, o por lo menos el contacto con sus amigos, la víctima en este caso, pasándole fotos íntimas de ella? Exactamente, no los videos. Eso no pudimos, es decir, no surge de la causa, pero sí de los dichos de ellos mismos. Ellos mismos dicen al principio, sí, me pasaba videos, luego vienen y se desdicen en la audiencia. Es decir, que lo de los videos quedó flotando, como sí seguramente, pero lo cierto es que las fotos, de hecho fueron del celular de quien fuera su abogado en ese momento, el amigo de la víctima, a quien le llegaron fotos de Brenda, desnuda prácticamente. Muy bien, atención, hoy es el día de alegatos, las distintas partes van a poner su posición, ahí escuchamos a los abogados del hombre damnificado a quien le cortaron el pene, que quieren que ella sea juzgada por intento de homicidio, mientras que la defensa de Brenda obviamente está buscando las lesiones graves.